¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Por favor! Usted que sabe tanto... A ver esta, escúcheme. Usted que era... Era un danzarín de la noche. Yo no era un danzarín de la noche. Usted que era la gacela de Pinar de Rocha. Usted que de la vida la sabe lunga. ¿Sí? Que sabe tanto de la campiña de Bolívar como de los bosques de Palermo. Usted que tiene caso. ¿Eh? Usted que... Bueno... Díganme bien. Piénselo. Dígalo. Yo quiero que lo diga. A ver. ¿Qué quiere que diga? ¿Qué hace un pato... con una pata? ¿Qué hace un pato con una pata? ¿Qué hace un pato con una pata? ¿Patito? ¿Qué hace? No, renguía. ¡La pata! ¡No, renguía! ¡No, renguía! CC por Antarctica Films Argentina